El engaño de muchos coyotes a los productores de que van y le prometen un precio por su producto y no les pagan o les pagan por partes, yo creo que eso es un engaño y la idea es elevarlo a un tema de fraude porque realmente los productores del campo ya no aguantan, ya no aguantamos. El esquema de que siempre llegan los coyotes y se llevan nuestras cosechas a un precio muy barato y ni siquiera no lo pagan. Yo creo que la propuesta que estamos haciendo, la iniciativa que estamos haciendo es como ayudarles a nuestra gente del campo a que retribuya, que reciba el costo justo de su producto, de su producción y que realmente se les pague en el tiempo que convengan con los compradores. ¿Hay que tipificarlo ya como fraude? Para que podamos nosotros parar el abuso hacia nuestra gente del campo, hacia nuestros campesinos. Muy bien, pues varios van a ir a la cárcel, ¿no? Pues yo creo que ahí ya la realidad es que van y a los campesinos nos siguen engañando, le siguen llevando su cosecha, su dinero y no hay nadie quien los apoye. Por eso la iniciativa de llevar al esquema de fraude el engaño.